Diario de Rorschach, 12 de octubre, 1985. Cadáver de perro en Callejón esta mañana. Marca de rueda en el estómago. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son canales extendidos. Están inundados de sangre. Y cuando las heridas cicatricen por fin, todas las plagas se ahogarán. Los restos acumulados de todo el sexo y homicidios les llegarán hasta la cintura. Las prostitutas y los políticos gritarán mirando al cielo, ¡Sálvanos! Y yo murmuraré, ¡No! Ahora todo el mundo está al borde, mirando hacia el maldito infierno. Tantos liberales, intelectuales y predicadores. Y de repente nadie tendrá nada que decir. A mis pies, esta horrible ciudad. Diario de Rorschach, 13 de octubre, 1985, 8.30 pm. Bella Driver me dejó un mal sabor de boca. Un fracasado que lloriquea en su sótano. ¿Por qué habemos tan pocos activos, sanos y sin desórdenes de personalidad? El primer Nairaul trabaja en un taller de autos. La primera Silkspeter es una zorra gorda y vieja, agonizando en un asilo de California. A Dollar Bean se le atoró la cava en una puerta giratoria donde lo mataron. Silwe, asesinada, víctima de su propio estilo de vida indecente. Mothman en un manicomio en Maine. Solo quedan dos nombres en mi lista. Ambos comparten su base en el Centro de Investigación Militar Rockefeller. Debo ir a verlos. Diario de Rorschach, 16 de octubre. Estuve pensando en la historia de Moloch. Podría ser mentira. Un complot de venganza planeado durante esos años de prisión. ¡Vente al diablo! Ya no va a ser una semana de lo que tú en un año, estúpido. Pero sí es cierto que pudo haber asustado al Comedian como para llorar frente a Moloch. ¿Qué fue lo que vio? Y esa lista que mencionó. Edward Blake, el Comedian, nacido en 1918, sepultado con lluvia, asesinado, nos pasará a todos. Sin tiempo para los amigos. Solo nuestros enemigos dejan rosas. Una vida violenta termina violentamente. Blake lo entendía. Los humanos son salvajes por naturaleza. No importa cuando trates de ocultarlo, de disfrazarlo. Blake vio el verdadero rostro de la sociedad. Eligió ser una parodia de ella. Un chiste. Una vez escuché uno. Un hombre va al doctor. Dice que está deprimido. La vida es muy dura. Y cruel. Le dice que se siente solo al amenazar al mundo. El doctor responde que el tratamiento es simple. El gran payaso Paliache está en la ciudad. Vaya a verlo. Vaya a verlo. Eso lo animará. El hombre rompe en llanto. Pero doctor. Pero doctor, me dice, yo soy Paliache. Paliache. Buen chiste. A Thryberg. Manhattan tiene un corazón que le rompan. El asesino de Pai era un vándalo local llamado Roy Chess. Encontré pistas en su departamento. Al parecer trabajó en Pyramid Transnational. He visto el logotipo antes con Molo.